El Domban al momento paga 3.20 mínimo, 5.20 Bucky como el segundo candidato. El tercer candidato, Digoer, está en 8. Cuadran todos ya, 1.300 metros, cuarta carrera. Esperamos por la salida. Digoer, Digoer, Bucky, luchan en los primeros 125 metros, por dentro, Giro Haken, los domina por pescueso a los dos. Para el segundo, Digoer, a cabeza, Bucky, al tercero, al pescueso, cuarto, afuera, el Domban. Van acercándose al poste de los 900 metros, Bucky se está emparejando en la lucha por la delantera con Giro Haken, a solo el pescueso. Digoer, al tercero, al pescueso, en el cuarto, está el Domban, a cabeza, en el quinto, precioso de Israel, y último, a solo medio cuerpo, Sakskat. Pasan los seis, van a los 500 metros finales, Bucky, a la delantera por medio cuerpo, vuelve a la carga, adentro, Giro Haken en el segundo, al pescueso, en el tercero, Indigoer, entrando en la recta final. Bucky se mantiene por medio cuerpo al frente, para el segundo, adentro, Giro Haken, ahora afuera, pasa Indigoer al segundo, pero Bucky, en los 100 metros finales, se despega con dos cuerpos y medio, firme aquí en los 50. Bucky ganó por dos cuerpos y medio, para el segundo, Indigoer, el Domban, al tercero, el resto atrás, con precioso de Israel, en el último lugar.